Buenas amigos del canal, soy yo, Animake Y bueno, hoy os traigo una jugada looker Y esto es para recordaros de que podéis Mandarme vuestra jugada looker, vuestras jugadas epic Y ya veréis como os va a gustar Yo me quedé super mega rayado Y bueno, pues no digo nada más y espero que disfrutéis Del vídeo y como siempre, muchas gracias por verme Es que he hablado de mí, eres muy bravido Sí, lo malo que me tiene la raya No puedo, no me puedo acercar Hay que acercarme es un suicidio, pero bueno Joder, tío, le pego a este minion donde sea Yo que tengo el puño cargado Que lo que es, que lo que es Loll Como ayer en la carta